¡Como olipas! Gracias por su muestra de apoyo. Estoy conmovido y a la vez eternamente agradecido por su solidaridad y respaldo ante la embestida del gobierno federal. Hola, ¿qué tal mis amigos? Es un gran gusto saludarles en otro video más de Beto Alfa Noticias. Y comenzamos con el video tan importante del día de hoy. ¡Gracias! 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 un gobierno y su partido Morena que pretenden a través de mentiras, engaños, fabricaciones, ilegalidades quitar a su gobernador. ¡No lo vamos a permitir! Quiero... ¡Aquí solo hay un gobernador y fue puesto en el pueblo de Tamaulipas! Quiero iniciar dejando tres cosas muy en claro. La primera, las acusaciones que se me han propagado son parte de una mentira para desviar la atención de los verdaderos problemas que atraviesan nuestro país. Segundo, la Federación está fabricando delitos. Por eso, por eso es que me han ocultado los expedientes cuando los he pedido una y otra vez para poder tener el legítimo derecho de defenderme y de desmentirlos. Tercero, soy objeto de una persecución política diseñada, diseñada, orquestada y ordenada desde Palacio Nacional. Aquí no hay casualidades. ¡Fuerza! 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 Por exigir a lo que a Tamaulipas por ley y por derecho se le corresponde y sea un delito que el que me puedan y quieran señalar ese delito es simplemente no haberme sometido ante ese gobierno federal ni hoy, ni mañana, ni nunca. ningún estado ningún estado libre y soberano y sobre todo legítimo como el nuestro que tenga en mínima dignidad puede seguir tolerando como parte de la federación nos ignora nos ataca nos insulta y nos quiere quitar lo que nos pertenece yo no engañé a nadie y jamás he cambiado mi discurso siempre dije que iba a defender a Tamaulipas nuestra gente y eso es lo que estoy haciendo pero por qué están tan molestos es lo que les duele les duele tanto que sea Tamaulipas el estado que hoy en día es reconocido con propios y extraños de ser el estado que más impuestos aporta a la federación con esos recursos estamos apoyando a muchos estados de la república especialmente a los estados del sur si somos el estado que más impuestos le da a este gobierno federal deberían estar agradecidos con los Tamaulipas que les molesta tanto cuando hoy en día la inseguridad sigue siendo el principal problema de este país estos con esas políticas que han implementado simplemente no han dado resultados pero les molesta y les molesta mucho que hace cuatro años cuando inició este gobierno Tamaulipas ocupaba los nadanrosos primeros lugares de inseguridad y de delitos de alto impacto y hoy de acuerdo al secretariado ejecutivo del sistema de seguridad de seguridad pública Tamaulipas ocupa el lugar número 26 y conste que no es que yo tenga otros datos son sus propios datos somos el estado que mejor resultado en seguridad hemos dado como les duele que no hayan sido capaces de recuperar lo que el pueblo de Tamaulipas junto con su gobierno han logrado hemos recuperado lo que algo que no se compra ni con todo el dinero del mundo es la confianza la confianza en nosotros mismos la confianza en nuestro gobierno la confianza que hoy en día se tiene en Tamaulipas ha permitido poder recuperar el orgullo de ser tamaulipecos porque les duele tanto porque les duele tanto que Tamaulipas esté dando los mejores indicadores inclusive el área más noble y más humana de mi gobierno ha atendido a la gente más desprotegida a la que menos tiene hoy en día el mismo DIF ha hecho una evaluación de todo el trabajo de los DIF estatales y que creen Tamaulipas ocupa el primer lugar como DIF estatal gracias a ese gran equipo que se tiene en el DIF Tamaulipas que por cierto que por cierto la primera dama de Tamaulipas ocupa el primer lugar en evaluación en México porque les duele tanto esa cifra les duele por qué les duele tanto que diferencia de ellos que hacen oídos sordo que hacen oídos sordos de los jóvenes que hoy en día no nos piden nos exigen que dejemos de contaminar porque les duele que nuestras políticas públicas sean totalmente opuestas a las de ellos porque nosotros si escuchamos a nuestros jóvenes cuando nos dicen ya nos contaminen ya no nos hereden un país contaminado por eso es que impulsamos las energías limpias y renovables vamos a seguir impulsando las energías limpias en Tamaulipas ¿por qué será que les duele tanto cuando a nivel mundial las malas prácticas y decisiones de ese mal gobierno federal lo ponen como uno de los peores en sus políticas públicas para poder contener la pandemia ¿por qué se molestan cuando hace la Coneval una evaluación y pone a Tamaulipas como el estado primer lugar en las acciones para evitar los problemas de la pandemia? ¡hemos podido contener ese problema en nuestro estado! No ha sido gracias a ellos porque ni siquiera han sido capaces de mandar los recursos para enfrentar esta situación ¿por qué les molesta tanto que a nivel nacional inclusive internacional pongan a Tamaulipas como el segundo mejor estado para invertir en México? Eso no es producto de la casualidad es producto del esfuerzo y el trabajo de los sectores productivos es el trabajo de nuestras alcaldesas y alcaldes que han generado las condiciones para que llegue la inversión a nuestro estado ¿por qué les duele tanto que Tamaulipas sea exitoso? ¿será será que están muy molestos porque no estuvimos de acuerdo en habernos sumado a su insabi y haber condenado el sistema de salud de Tamaulipas al fracaso como están en otros estados del país o será también que están muy molestos porque hemos ejercido un derecho que tenemos los Tamaulipecos de presentar denuncias controversias constitucionales para frenar políticas públicas de ese gobierno federal que afectan los intereses de las y los Tamaulipecos será que están muy molestos porque a diferencia de algunos otros que espaldas del Ejecutivo federal hablan mal de él y nosotros siempre los hemos conducido con mucho respeto pero con mucha firmeza y de frente diciendo las verdades como hablamos los norteños vamos a seguir defendiendo a Tamaulipas y a su gente o será o será que están muy molestos porque los evidenciamos como quedarnos callados cuando utilizaron un documento apócrifo un documento falso del gobierno del estado para justificar un apagón de la comisión federal de electricidad que dejó sin energía eléctrica a más de 10 millones de usuarios será que están muy molestos porque los evidenciamos que presentaron un documento de Tamaulipas falso y quedaron evidenciados ante México y el mundo y el mundo por eso están enojados porque quedaron evidenciados y son tan cínicos que ahora dijeron que van a preservar esa investigación de ese apagón para los próximos dos años el que calla otorga por eso lo están encubriendo porque saben que no tuvieron la capacidad para manejar el sistema eléctrico nacional nos dejaron sin luz pero también también están muy molestos porque aquí el pueblo de Tamaulipas nos sigue respaldando en las pasadas elecciones del 2019 el Partido Acción Nacional ganó 21 de 22 distritos locales como les duele por eso nos atacan les duele les duele que salgamos en un legítimo derecho de defensa de nuestros agricultores y campesinos como no salir a defender al sistema de riego 025 cuando nos los dejaron sin agua y sin recursos para compensar el hecho de los malos manejos de la Comisión Nacional del Agua vamos a seguir exigiendo el agua que le corresponde a Tamaulipas y a su gente yo les pregunto yo les pregunto yo les pregunto debemos dar silencio ante la desaparición de estancias infantiles el desabasto de medicamentos esenciales en hospitales federales o la extinción del seguro popular en Palacio Nacional esperan que guardemos silencio cuando entregan cientos y miles de vacunas a gobiernos de Morena y aquí a Tamaulipas llegan a cuenta gota quieren que nos quedemos callados cuando yo les pregunto quieren que nos quedemos callados por haber desaparecido el Fonden el Fondo Nacional de Desastres Naturales que era precisamente para apoyar cuando existen desastres cuando existen sequías cuando existen heladas como las que hemos tenido y que han afectado a más de 450 mil hectáreas en nuestro estado quieren que nos quedemos callados y que no exijamos que apoyen a nuestros agricultores y campesinos no nos vamos a quedar callados yo creo yo creo que también están muy molestos porque México está despertando y se está dando cuenta de los incumplimientos de ese gobierno que llegó a base de falsas promesas promesas y promesas y una vez que las incumplen simplemente buscan culpables señalando al pasado al pasado si algunas serán del pasado pero la gran mayoría fueron compromisos de estos que no han cumplido y que lamentablemente vienen hoy en día a nuestro país en una situación difícil y muy compleja déjenme decirles algo yo no miento yo no robo yo no traiciono ya están preocupados porque el pueblo de México se está dando cuenta que quienes mienten roban y traicionan son ellos dijeron dijeron primero los pobres si son los primeros en no recibir apoyos de salud dijeron primero los pobres y si son los primeros abandonados en el campo mexicano si dijeron primero los pobres y son los primeros en perder sus empleos dijeron primero los pobres y son los primeros que le están arrebatando el futuro de sus hijos y de las próximas generaciones haz prometieron han de recordar y han de recordar bien prometieron acabar con los gasolinazos que iba a bajar el precio de la gasolina y esa sigue arriba y para arriba siguen incumpliendo los compromisos que hicieron al llegar al poder te quitaron te quitaron las medicinas contra el cáncer eso si destinaron millones y millones para construir parques de béisbol te prometieron barrer la corrupción y son los primeros en solapar a su grupo nos aseguraron que iban a bajar el costo de la energía eléctrica y no solamente no la han reducido sino que nos siguen llegando cuentan más caras y aparte apagones que nunca habíamos tenido en este país y luego no conforme con eso dicen que ellos no traicionan creen que no tenemos memoria o que creen que ya se nos olvidó que el pasado diciembre los diputados federales de Morena traicionaron al pueblo de Tamaulipas al no el piquetar recursos para nuestro estado más de 7 mil 200 millones de pesos de recursos que no llegarán a Tamaulipas no para un gobernador no para un gobierno para las familias tamaulipecas creen que no estamos conscientes que traicionaron a los tamaulipecos al no etiquetar recursos para el campo tamaulipeco creen que no estamos conscientes que nos traicionaron al no etiquetar recursos para las guarderías creen que no estamos conscientes que etiquetaron cero recursos para el mantenimiento de nuestras carreteras para nuestros puertos para nuestros cruces fronterizos creen que no sabemos que los recursos de Tamaulipas se los llevaron a la federación para sus sí para esos proyectos faraónicos yo no sé qué piensen ustedes pero aquí en esta tierra a eso se le llama traición que han traicionado al pueblo de Tamaulipas esos diputados federales de Morena todavía tienen el descaro de regresar a su ciudad de regresar a sus distritos para pedir el apoyo yo les digo a esos que en lugar de andar pidiendo el apoyo lo que deberían de hacer es pedir pero pedir perdón por todo el daño que le haya hecho Tamaulipas a su gente no logro no logro comprender y seguramente tampoco ustedes como un gobierno federal pretende construir un país como el nuestro con un discurso de odio y de rencor como el que escuchamos todas las mañanas atacando difamando persiguiendo a sus adversarios y enemigos políticos eso solamente polariza y divide a los mexicanos miren agachar la cabeza y quedarse callado ante la sin razón de este gobierno federal simplemente eso esa no es una opción en Tamaulipas que el día que el día de mañana sus hijos mis hijas mis hijos nuestros hijos no nos reclamen que no hicimos nada por luchar por el Tamaulipas y el México que ellos se merecen un Tamaulipas y un México de oportunidades un Tamaulipas y un México de justicia un Tamaulipas y un México sobre todo de libertades la libertad de expresarse sin ser atacados la libertad de disentir entre gobiernos y poderes sin ser reprimidos o perseguidos aquí aquí en Tamaulipas no vamos a permitir que nadie venga a querer poner imponer su voluntad por encima del pueblo de Tamaulipas no vamos a permitir que vengan a querer imponer su voluntad a nosotros si nos queda claro nadie nadie quiere más esta tierra que aquellos que vinimos en ella que aquellos que la trabajamos todos los días para sacar adelante nuestras familias que aquellos que la hemos padecido y sufrido y a pesar de ello aquí estamos dando la batalla por eso así como en su momento ni me doblo ni me vendo esa fue la frase de mi campaña la he aplicado desde el día que tomé protesta como gobernador constitucional del estado ahora ante las embestidas de este gobierno yo les digo a todos ustedes me podrán seguir atacando difumando calumniando pero que sepan y que sepan bien aquí aquí nadie se rinde vamos a demostrar de lo que estamos hechos en Tamaulipas tengo llevo llevo a Tamaulipas y a México en el corazón voy a seguir luchando por Tamaulipas y por mi gente vamos a seguir dando la batalla por este gran estado porque sé y sé bien que no estoy solo cuento con los mejores hombres y mujeres empresarios distinguidos ganaderos agricultores senadores nuestros diputados alcaldes alcaldesas y sobre todo los hombres y mujeres que jamás se van a rendir que Dios bendiga esta tierra y a toda su gente vamos a seguir luchando por Tamaulipas que Dios los bendiga por Tamaulipas por Tamaulipas